Buenas noches, profesor. Este es nuestro primer podcast de Noche de Panas, donde pondremos nuestro PIA, que será el podcast donde plasmaremos los aprendizajes que obtuvimos durante este curso, así como expresando los distintos puntos de vista y maneras de concluir con toda la trayectoria de este ritmo de aprendizaje que tuvimos. Presentamos a este panelón. Tenemos en la pantalla, que podría mencionarlos, como Kevin Jesús Benjamín Álvarez Esparza, Ricardo López Guevara, José Alfredo Castillo Ortiz, José Eduardo García Arispe, Marco Ismael Jaramillo Caballero y su servidor Mauricio Pérez Cornelio. ¿Con qué vamos a empezar? Pues vamos a empezar con nuestro primer aspecto. ¿Cuál es la importancia de esta unidad de aprendizaje? ¿Por qué esa importancia? Bueno, yo opinaré primero que en esta unidad de aprendizaje es de mucha importancia, para mí, opinando como yo, que porque nos ayudará a ver de otro modo la investigación, porque antes de tomar esta unidad de aprendizaje, yo en lo particular, no tenía ni idea de lo que era un protocolo de investigación o un método científico por lo que está compuesto. Y pues para mí es de mucha importancia, ya que en esta materia no solo es dedicada a la ciencia, sino también pues es involucra otros aspectos y carreras que nosotros quisiéramos escoger. No sé si alguien más quisiera decir su opinión de este aspecto. Yo también concuerdo contigo, Mauricio, porque concuerdo con que es muy importante esta materia, ya que podemos, nos puede servir en nuestra vida, nos puede servir en nuestra vida. Por ejemplo, en caso de que podamos ver una revista, un protocolo de investigación o algún proyecto que quieran compartirlo ahí, pues ya decimos que, ah, mira, este es un protocolo, no un proyecto, porque tiene una estructura diferente, por ejemplo. Y también es importante, ya que básicamente ya es como que conocimiento súper importante en varios sectores de la industria, de la industria, y nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida con ciertos productos. Pues a mí también se me hizo muy interesante su día de aprendizaje, porque abarcamos muchos temas que ya habíamos visto desde antes, como los métodos de medición de cifras y el método científico, cosas que ya habíamos visto en semestres anteriores, y temas nuevos como lo de la investigación, que nos van ayudando a materias que estamos viendo en ese momento. Pues sí, también otro tema importante que vimos, que nos remarca la importancia de esta materia, pues fue el de el método científico, que pues, como Marco dice, pues es uno de los temas que ya hemos visto anteriormente, pues es como que algo que todos deberíamos de saber, porque tarde o temprano lo aplicamos, pues lo aplicamos en nuestra vida diaria. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Ah, no, pues yo creo que, pues la materia que sí fue, bueno, esta unidad de aprendizaje sí fue como que de vital importancia dentro de nuestro proceso, pero nada, de, o sea, nos, esta materia más que nada, pues nos ayuda a cómo aplicar ciertos, este, como conceptos que teníamos, que ya habíamos visto antes, de manera así como muy, o sea, lo aplicábamos solamente para las ciencias, o alguna materia en especial, pero con esta unidad de aprendizaje nos enseñó más que nada, pues aplicarlo tal vez en nuestra vida diaria, o nuestra vida cotidiana. Uno, un ejemplo fue lo del método científico, que lo aplicamos en un caso de un homicidio en el que tratamos de encontrar al asesino, mediante hipótesismente, este, encontrar pruebas o así, esto yo lo apliqué una vez, que yo dejé un ganchito en el refrigerador, pues lo dejé una vez, y regresé al otro día y ya no estaba, entonces, empecé a elaborar hipótesis, ¿no?, de quién se lo había comido, entonces ya voy al proceso de, de experimentación, dejo otra y me pongo a revisar quién es el que baja o quién es el que va al refrigerador, y ya sin poder observar y decir quién se lo comió. Siempre, ¿quién fue? ¿Alfredo? Gracias, gracias, Diego, y por decirnos ese, ese caso de tu vida que ocurrió, fue verídico como podemos ver, y ahora alguien más nos quiere decir cómo, cómo esta unidad de aprendizaje pues puede ser aplicada en nuestra vida diaria. Pues, así a grandes rasgos, de que nosotros ya la hemos aplicado, o sea, hace rato yo mencioné que la aplicábamos sin saber, pues, un ejemplo de esto es de que en electrónica, de las veces que nos quedábamos a hacer prácticas, cuando algo no jalaba, pues, este, Mauricio, Marco y Kevin estaban para corroborar, de que uno se tenía que plantear una hipótesis para pensar de que, ah, mira, no creo que jale el circuito por esto, por esto es lo que le va a estar fallando. Te planteas así varias hipótesis, o sea, tú mismo, bueno, ese es el proceso que yo hacía, porque pues antes no aplicaba el método científico, te planteabas varias hipótesis y ibas probando, experimentas con una, no jala, experimentas con otra, hasta con acertada, y pues de esta manera, como que es, ya conociendo el método científico, pues puedes mejorar mucho más tu proceso, de que, a ver, te planteas una hipótesis, luego, pues, sigues todos los demás pasos, y pues encuentras mucho, de una manera mucho más ordenada una respuesta. Sí, era lo que yo también quería llegar a ese punto, gracias, Alfredo, porque... Gracias. Sí, después, después. Era esto que decía Alfredo, de que tal vez nosotros pensamos como técnicos en mecatrónica que nunca vamos a aplicar lo que vimos en esta materia por simple hecho de ser materia de tronco común, pero ya con el ejemplo de Alfredo podemos ver que sí se puede aplicar, y tal vez el procedimiento que estaba aplicando Alfredo, tal vez le faltaron algunos pasos para completar el método científico, pero lo estaba queriendo hacer, tal vez no tenía esa información para concretar el método científico, porque no teníamos antes, no habíamos tenido la oportunidad de tener esta materia, y ya gracias a este semestre que la obtuvimos, pues ya supimos que la estábamos aplicando sin nosotros saber. O sea, pues sí, en general, de primeras a la hora de estar haciendo circuitos, pues uno no se centra de que, ah, voy a aplicar el método científico, sino que de plano, pues, tú te centras en que ya tengo que hacer que jales de una u otra manera, y pues, ya cada persona tiene su método interno para hacer lo que funcione, y pues, ahora con esta materia que te ayuda más o menos a transponer lo que nosotros pensábamos que era solo para alguna materia de química o cosillas así, pues transponerlo a más lugares, como lo viene haciendo ahorita la electrónica, no sé si alguien más, tengo un ejemplo o algo. Yo también, este, yo también tengo así como un ejemplo ya, pero ya con el tema de la medición, porque recientemente, como, recientemente he cambiado de cuarto, y le tuve que ayudar a mi papá a hacer como un estante donde ahí pueda poner mi ropa, entonces, tanto, él tenía que sacar la cinta métrica y así poder medir con precisión las tablas que tenemos que cortar para que el estante quede bien, y eso es como se aplicaría así en la vida cotidiana en el tema de la medición, esto, que tengamos que medirla, que yo tenga que medir la tabla de manera precisa. Ok, bien, ya viendo todos estos puntos de cómo los aplicamos a nuestra vida diaria, ahora yo voy a dar mi opinión de cómo nosotros podríamos aplicarlo en un futuro, tal vez ahorita no sabemos, o sea, porque no tenemos, no sabemos qué deparará el futuro, o sea, pero yo sí puedo decir que mi hermana es una ingeniera en mecatrónica, y nosotros, o pienso por mí, que también pensamos nosotros estudiar una ingeniería más que nada, y pues es lo que les digo, o sea, tal vez algunos temas los vamos a aplicar en un futuro, que serían la investigación, que era algo que nos decía este marco, la investigación un ingeniero se basa en mejorar, y ¿qué hace antes de mejorar todo esto? Pues encuentra el error, lo modifica, y lo experimenta para poder ya hacer un proyecto en determinado tiempo. Yo creo que sí nos va a servir todo esto que aprendimos en esta unidad de aprendizaje, como ya Alfredo dijo, en la electrónica, o sea, aplicamos un proceso de investigación también en distintas áreas, como nos decía un ejemplo Alfredo de la clase de robótica, no sé si nos podías comentar de eso, Alfredo. Yo puedo comentar algo más o menos parecido, que se me olvidó mencionar cuando nos estaba contando Alfredo, cuando realizábamos prácticas y así, que también en un futuro lo podemos realizar porque creo que todos también vamos a una ingeniería, ¿no? Sí. 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 Bueno, a la hora de hacer las prácticas, como decía Alfredo, de que te centras en que el proyecto se salga bien, no tanto en respetar la observación, con la observación, la hipótesis y todo eso, pero para ello nuestro profesor nos ponía a hacer reportes, y en el reporte tenías que anotar todos los pasos de lo que más estás haciendo, y pues si tú no le pusiste atención a lo del método científico, el reporte te hace analizar todo el proceso, y pues ya no puedes ver más completo el trabajo. Pues también estaba el otro ejemplo de la práctica 6 que este Pepe puede contar, ahí no que una vez nos quedamos a terminar unos circuitos de electrónica, y creo que sí era de la práctica 6, pero creo que de sensórica, que un circuito que no jalaba y así, ¿no te acuerdas Pepe? Según yo era una práctica relacionada con el sonido, ¿no? De una interferencia o algo así. Sí, que le aplaudías. El micrófono. Según yo era la 4. Sí, que teníamos que poner la del sonido, con el celular, todos con nuestro celular poniendo el sonido. Y yo todo el taller sonando, ¿no? Sí. Bueno, pues allí lo que pasó, pues, no nos jalaba el circuito, ¿verdad? Pues todos tenían sus hipótesis, ¿no? Que a lo mejor el micrófono no jala, o el circuito integrado se quemó, no está energizado bien el circuito, se quemó la bobina, se quemó el capacitor, y pues así le fuimos dando, o sea, aplicamos el método científico, y cada quien tenía su hipótesis, Alfredo tenía su hipótesis, otro compañero que se llama Daniel tenía su hipótesis, y pues cada uno fue haciendo su experimentación. Me falla esto, lo resuelvo, y checo si funciona, me falla esto, checo, y luego checo si funciona. Y así hasta que finalmente logramos resolver la práctica, y pues en este caso, sin saberlo, aplicamos el método científico porque nos planteamos una hipótesis, luego pasamos a la experimentación, y pues ya obteníamos resultados, ¿verdad? Pues sí, todo esto, o sea, si pensamos seguir con la ingeniería ya en FIME, lo más seguro es que nos vamos a topar con casos mucho más complicados o parecidos, de que ya en FIME pues nos van a poner una PCB, de que, no, pues esta PCB no jala, dime por qué no jala, pues vamos a tener que seguir cosas mucho más complejas, no de que ahorita tenemos todo en proto, y no está soldado como en una PCB, tenemos que encontrar cortos o falsos contactos, y arreglarlos, etcétera. Y pues yo digo que de esta manera, con el método científico, pues es como que lo que más nos va a ayudar a futuro, para darle solución a estos problemas que se nos presenten. O también podríamos aplicar pues otras cosillas, ¿no? Como lo de los protocolos, etcétera. Sí, pues en el libro no solo nos manejan el método científico, también nos manejan pues lo de las técnicas de medición, que yo pienso que es cultura general, y pues también nos manejan lo del protocolo, de cómo realizar nuestra investigación, ¿verdad? Sí, ahora, hablando de que ya Pepe está incluyendo los distintos temas de esta unidad de aprendizaje, quiero decirles las temáticas que se vieron durante este curso. ¿Ustedes, para ustedes, cuál creen que les sirvió más la temática? Me refiero a los temas que se dieron en todo este curso. Yo voy a empezar diciendo de que me gusta. Gracias. Yo diría que el que nos podría servir más ahorita como técnicos, pues serían las mediciones, o sea, y también los errores de medición. Yo diría que fue un tema de la etapa uno que nos podría servir ahorita y hasta en un futuro, o sea, fue un tema para, al parecer mío, fue muy bueno. No sé qué diga el demás panelón. Pues yo diría que, o sea, de los que, del último que más me llamó la atención, pues fue el del artículo de divulgación, porque nosotros como mecatrónicos, pues ya futuro, imagínense que ya titulados, pues tal vez no publicar nuestros proyectos dentro de una revista científica, pero sí nos podemos auxiliar, digamos de que creamos algo, un sistema mecatrónico o algo, y pues tenemos que explicar todo lo que hicimos, cómo lo desarrollamos, etcétera, o cómo investigamos, cómo obtuvimos el producto ya como resultado, de la manera en que llegamos a él, y pues publicitarlo. Aquí pues yo creo que aplicaría un artículo de divulgación, pues, ya en distintos tipos de revistas, puede ser dedicadas a la ingeniería, etcétera, o digamos que hacemos un descubrimiento, y pues aquí aplicaría eso de un artículo de divulgación. No sé qué otro tema quieran hablar o algo. ¿Tú, Ricardo? No, sí, concuerdo totalmente con ustedes dos, pero, bueno, a mi parecer o a mi gusto, este, creo que el tema que más me gustó, pues fue el método científico, que pues lo de las mediciones, y eso, pues, cada día, o sea, es como muy común. ¿De a diario? Sí. El proyecto, el protocolo de investigación, siento que es como, bueno, el artículo de divulgación, siento que es como muy complicado, o tal vez que no utilizaremos como día a día, pero lo del método científico es como que lo aplicábamos, pero sin saber, y ahora ya, o sea, que lo sabemos cómo aplicar, y sabremos cómo desarrollar todo el método, o sea, seguir un, como... Proceso. Un formato, sí, en algún proceso, este, nos va a favorecer más a la hora de realizar o así, investigación. Pues sí, al final de cuándo se termina, todo eso se termina perfeccionando, y pues cuando ya tienes como que el formato a seguir. Sí, sí, con un... Sí, exacto. Exacto. Concuerdo, hermano. Bueno, creo que todos creemos que esta clase, o sea, no fue... Pues gracias a el maestro, que fue por lo que aprendimos bien, o sea, si no fuera gracias a nuestro profesor Ricardo, o sea, no hubiéramos aprendido de la forma como la aprendimos y como pudimos hasta desarrollarla. Y pues, no sé si ustedes quisieran decir una sugerencia para esta clase, o sea, yo diría que, pues la sugerencia más obvia que estamos viviendo actualmente, pues es la pandemia, que nos dificulta tanto el aprendizaje como concentración de la clase, pero yo digo que fuera de todo lo demás, está bien, no sé qué ustedes opinen o sugieran para... o aportaciones para la clase del maestro. No, yo en términos de que estemos en clases en línea, no exactamente recomendar que vayamos a presenciar. En términos de clase de línea, yo considero que el profesor lo hizo muy bien, porque hizo dinámicas que pudieran fomentar el aprendizaje, sí tuvo un buen nivel de voz, que nos hizo que pusiéramos atención, no fuese bajo ni trasero como muy alto. No quedarnos dormidos. Sí, sé que no nos quedábamos dormidos, haz de cuenta. Pero sí, o sea, yo, en resumen, no considero que haya algún cambio, el profesor lo hizo muy bien. ¿Alguien más? Sí, como dice Mauricio, creo que todos hubiéramos preferido tomar la clase presencial, pero con los medios que teníamos, creo que el profesor dio muy bien su clase. Cada clase fue diferente a la otra. Supo hacer dinámicas y presentar los temas de manera muy original. Por ejemplo, lo del método científico nos habló desde la perspectiva de cada uno de los filósofos, y pues eso hizo que se me quedara más ese tema y varios otros. Bueno, creo que ya para concluir todo... Hermano, pues yo por mi parte, o sea, yo creo que el profe... No sé si hay aspectos a mejorar, ¿verdad? Pero el profe hizo las cosas muy bien, porque como que rompió el formato de que la típica clase de que... El profe de Ciela, que dice... No, que esta semana exponen tal equipo, tal tema. Sí, luego. Otra que más o menos hace la clase distinta, la de elección, que nomás se pone a explicar y ya. La de... La de... Mate. La de Mate. Ella nomás se pone a rayar el pizarrón ahí en la laptop y ya. Pero mínimo con este profe, o sea, rompió como que las clases normales. Paradigma. Ándale. Exactamente. Rompió con eso. Y pues, si buscó las alternativas, pues, no tan comunes como por ejemplo lo de... Es el único profe que nos ha puesto un... Un kahoot en este semestre. Y pues, aparte de hacer eso de un kahoot, lo hizo como un juego. Sí, de que no, ¿quién gana? O de que, uh, va ganando este vato. O de que nos dejó usar apodos, o sea, no sé, encasilló en la clase seria y crítica. O otro cambio que hizo, pues, fue el de las presentaciones, pues, que ponía un meme así y ya. O sea, estaba pura, ¿verdad? O no sé. Sí, o empezando con... Empezando con las canciones, yo digo que pues ya vas un poquito más relajado. Ya vas más chido. Poniendo canciones. Arturo de DJ. Sí, sí, Arturo de DJ. De que la vez que el profe terminó exponiendo en un parque o así, o sea, sí. Las hizo distintas y pues, con los medios en los que estamos, pues, se hizo lo mejor que se pudo. Y, pues, este sábado, este sábado que viene lo de Minecraft, que va a estar chido, de seguro. O sea, pues, sí. Se sintió la clase más como de un camarada que de un profe. Y, pues, es lo chido. Siempre sin perder el respeto, pues, por un profesor, ¿verdad? Bueno, creo que ya terminando este pequeño podcast de Noche de Panas, queremos nuestro primer podcast. Esperen los demás. Canal Alfredo Castillo, síganlo. Subo canciones, perfecto. Bueno, ya para concluir, pues, vamos a dar nuestra opinión de esta, nuestra última opinión de qué opinamos de esta clase, básicamente, ya para finalizar. Yo empezaría diciendo que esta clase, a mí, sí me ayudó, la verdad, a realizar los trabajos porque, es verdad, o sea, no, 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 no es cierto. Ese viento se quedaba dormido. Sí, no, no es cierto, y era el que respondía las preguntas junto a un forma de ellos. ¿Qué le dijo? Sí, la otra vez me estaban diciendo que, bueno, pero el punto es de que, o sea, no, llegamos a nuestro objetivo a comprender las cosas bien, gracias a quien es nuestro profesor. Pero aparte, lo interesante de esta materia, que muchos podrían decirle que es una materia nada más de relleno, no es verdad, es una materia que también es de vital importancia, como ya pudimos observar, nosotros hemos aplicado muchos temas en nuestra vida cotidiana, en nuestra carrera, en algún futuro la podemos aplicar. Yo pienso que si es una materia que se le debe dar la importancia suficiente y sería todo de mi conclusión. No sé si alguien más quiera concluir con algo. No, pues concluyo exactamente o concuerdo totalmente contigo, que la clase sí cumplió con su propósito con el que se intentaba cumplir, gracias al profe y todo el trabajo y empeño que lo puso él y nuestros compañeros, que hizo que la clase y todas las clases fueran dándose de manera como se había planeado. Tal vez a lo mejor se planeó que fuera presencial, pero con la modalidad en línea se cambió todo. Pero el profe supo cómo hacerlo, hacer que se entendieran bien los temas y todo, y que las clases no fueran tan aburridas. En mi opinión, creo que sí me sirvió mucho. Bueno, para mí sí cumplió con su objetivo, la materia y la unidad de aprendizaje. Ok, gracias profe. ¿Alguien más quiere concluir? Pues a lo largo de esta unidad aprendí muchas cosas y también reforcé muchos conocimientos que ya había adquirido en semestres atrás. Y pues sí, me sirvió mucho lo que aprendí y creo que no va a ser información como que nada más me sirva para contestar un examen y ya. Creo que lo que aprendí lo voy a seguir aplicando en semestres posteriores hasta la universidad. Ok. Pues yo diría que por mi parte, pues ustedes que son mi equipo en todo, ¿verdad? Ustedes saben que no me gusta estudiar. Sí. Que yo soy más de que ponerle atención a la clase y ya ir directo al examen porque se me hace que es tiempo perdido. O sea, estás invirtiendo tiempo de más en algo en lo que ya te explicaron. O sea, que ya deberías de saber y que si pusiste atención no tienes por qué repasarlo. Y pues o sea, creo que esta es de las pocas clases que sí me ha funcionado de que vas directo al examen sin estudiar y pues ya te lo sabes todo. Porque pues con la ayuda del profe, pues si le pones más atención de las otras clases que como ya dije, de que este profe te pone a exponer a ti y pues los vatos ahí todos. Sí, todos dormidos. No te llaman la atención de la misma clase. O de que la profe de mate rayando el pizarrón y termina con el grabador. Rayando el powerpoint. Rayando el powerpoint. No, el profe, o sea, le metía chispa de que lo del Cahoot pues te ponías a animar, o sea, aunque ni le entendieras que irías a ganar. O sea, tu prensa y pues era el chiste, o sea, terminabas acordándote de muchas cosas, pues... Con la ayuda del profe. Sí, pues yo también pienso que la clase nos ayudó mucho. Por ahí andaba el dicho, bueno, no el dicho, sino como una frasecilla de que son clases a distancia, no porque... Son clases a distancia, no porque aprendamos desde lejos, sino porque estamos lejos de aprender. Pero pues la verdad nada que ver con este profe. Lo hizo muy bien. Realmente, pues le echaba muchas ganas. Ningún otro profe se la... Se la rifaba. Se la rifaba como a él. Sí, es. Sí, con eso que el profesor implementó, es muy fácil que nos haya quedado la información. Como dijo mi compañero Alfredo, si tú prestabas atención a la clase, ya no era tan necesario volver a repasar la información. Porque añadiendo que, como ya lo dije, de las dinámicas, era muy fácil que te quedes con la información. Bueno, pues esto sería todo de nuestra parte. Esperemos que les guste nuestro podcast de Noche de Panas. Vean los siguientes episodios. El panelón. El siguiente episodio es Conspiración hacia el gobierno. Esperemos que les... Denle like y suscribiros, chicos. Denle like y suscribanse. Mañana por Dios. Reptilianos. En Twitch. Os esperamos, chavales. Saludos y hasta la próxima. Saludos peludos. ¿Te ven su cámara? ¿Te ven tu cámara con la mano? Un, dos, tres. Es ya, güey. Mucha vida. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.